Usa Android Auto en pantalla dividida, Qualcomm ofrece mensajes satelitales y Samsung Electronics cae a mínimos históricos. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 6 de enero de 2023. Qualcomm anunció el Snapdragon Satellite, un servicio sospechosamente similar al SOS de emergencia de Apple, pero en este caso serás capaz de enviar mensajes de texto bidireccionales completos no solo para emergencias. El servicio usa piezas de antenas de teléfonos existentes como el Snapdragon Gen 2 y el modem X70, en conjunto con un soporte adicional mínimo para radio. En su lanzamiento enviará mensajes de texto de emergencia de forma gratuita y no se sabe nada sobre un posible servicio de mensajería. Los proveedores de satélite como SpaceX, AST y Link han estado trabajando con operadores de telefonía celular en programas similares que funcionan con radios presentes en teléfonos con conexión 5G existentes. Google lanzó la implementación para su interfaz de Android Auto con pantalla dividida. Los mapas pueden permanecer en la pantalla, mientras que uno o los dos paneles podrán mostrar otra información como tu lista de podcasts y recordatorios, podcasts como este. Android Automotive se está convirtiendo en el sistema operativo para los automóviles de GM, lo que significa que todo el vehículo contaría con Android. Android Auto es la interfaz que ves en tu pantalla para controlarse. Android Automotive es el sistema operativo que controla las funciones del auto. En el caso de GM, éste implementaría Android Auto en sus marcas como Hummer, Chevy, GMC, Cadillac y Buick. Y Honda espera implementar también el sistema en sus vehículos. Lenovo anunció la Yoga Book 9i, el cual incorpora dos pantallas OLED de 13.3 pulgadas y resolución de 2.8K con capacidad de girar sus pantallas a 360 grados. De esta manera se puede convertir en una pantalla muy alta o muy ancha, plegarse como una laptop al usar un teclado Bluetooth incluido. El dispositivo viene con una pluma inteligente para tomar notas y un estuche que puede funcionar como soporte. Se empezará a vender en junio a partir de los $2,100 dólares. Por cierto, creo que tengo un hermano al que le podría interesar este equipo. Saludos, Rafa. Snap dejará de soportar su aplicación de cámara para Macs y PCs el 25 de enero. Esta aplicación te ayudaba a crear cámaras virtuales para incorporarse en videoconferencias. Tal vez las recuerdes porque un gerente tuvo una reunión muy importante en Microsoft Teams mientras lucía como una papa gigante, de manera similar al abogado que aseguraba no ser un gato en medio de un juicio mientras trataba de desactivar el filtro de Zoom. Samsung Electronics presentó su reporte de ganancias trimestrales, las cuales cayeron en un 69%, llegando al mínimo en los últimos ocho años. Esto debido a la caída de los precios en los chips de memoria, así como la poca demanda por nuevos celulares. En esta ocasión no hay análisis porque no hay necesidad de explicar detalle en las notas, pero si quieren podemos quedarnos aquí un rato y hacernos compañía. Para una revisión más a detalle en inglés visita delitecnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres recordar cuando Samsung presentó su nueva línea de teléfonos, los cuales no fueron tan vendidos como se esperaba, revisa nuestro episodio 56 para conocer todos los detalles. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un fantástico fin de semana.